La aerolínea africana Ethiopian Airlines acaba de anunciar que ha suspendido a los dos pilotos que se quedaron dormidos en un Boeing 737-800 y que se volvió una noticia viral alrededor del mundo en los días pasados. Hola, 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 aviadores de corazón, bienvenidos a un nuevo video en este, el canal de la aviación Capilayton, el lugar que reúne a todos los que estamos locos por los aviones. Hoy quiero hablarles de un tema bastante preocupante que va más allá de la simple noticia de la suspensión de este par de pilotos. Quiero que tratemos de analizar esto con total responsabilidad, pero antes de hacer eso, permítanme darles un pequeño mensaje del patrocinador de este video. Planes Photographers los invita al concurso internacional de fotografía aeronáutica que se está celebrando ya entre el 12 y el 28 de agosto, o sea que todavía te quedan algunos días para que participes. Sí, tú, que amas la aviación, que amas la fotografía, que combinas estas dos pasiones, pues puedes participar de un increíble concurso internacional de fotografía que está patrocinado nada más y nada menos que por Canon y que tiene además de premios físicos, también premios económicos. Puedes participar desde cualquier lugar del mundo enviando fotografías de aviones civiles, aviones militares, helicópteros e instantáneas. Toda la información, lo que necesitas saber, te la voy a dejar en el primer comentario fijado y en la caja de información. No dejes de participar, ¡anímate! Muy bien, entrando ya en materia, la aerolínea africana Ethiopian Airlines ha confirmado que suspendió, ha bajado de vuelo a los dos pilotos, a la tripulación, piloto copiloto, que estuvo en el vuelo, que se volvió viral en los días pasados porque esta tripulación se quedó dormida. Ya hice un video muy importante, por si quieres tener la información más gruesa de esto, pues por aquí te voy a dejar el video, por aquí va a quedar la etiqueta para que no te lo pierdas. Es un video que ha tenido un impacto impresionante. Hoy quiero verlo desde otro punto de vista y analizar algo distinto, por lo que te recomiendo que veas el otro video también. Entonces, está claro que la tripulación fue bajada de vuelo y dice la aerolínea en un comunicado que lo harán mientras se realicen investigaciones. La tripulación en cuestión ha sido retirada de la operación en espera de una mayor investigación. Se tomarán las medidas correctivas apropiadas en función del resultado de la investigación. La seguridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestra primera prioridad. Así que claro, todo bien, la aerolínea se demuestra muy preocupada, vamos a quitar estos pilotos de vuelo, vamos a investigar porque es que la seguridad es lo primero para nosotros y bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Pero a ver, yo quiero que tratemos de analizar esto un poquitico más. El asunto de que las tripulaciones se estén quedando dormidas en pleno vuelo se está convirtiendo en algo cada día más habitual. Esta noticia que se hizo viral hace tan solo unos días, pues la verdad es que yo ya la he comenzado a ver cada vez más y más en diferentes medios de comunicación. Tripulaciones alrededor del mundo se están viendo afectadas por un profundo e intenso cansancio y agotamiento físico, lo que los está llevando a dormirse en pleno vuelo. Si no es esta la primera vez ni será la última, está ocurriendo cada vez con mayor regularidad a tal punto que hace solo unos meses atrás la agremiación de pilotos de dos importantísimas aerolíneas de los Estados Unidos. Por un lado Southwest y por el otro lado Delta advirtieron que el nivel de cansancio y de fatiga de sus pilotos ya puede llegar a poner en peligro la seguridad de la operación de estas aerolíneas. En el caso de Southwest, un alto dirigente comentó que en el último año los reportes de pilotos cansados, fatigados, que dijeron que no podían volar, acusando este severo cansancio, el porcentaje de estos pilotos había crecido en un 330 por ciento. Una barbaridad. Y por los dados de Delta, pues también la cosa no es que vaya por muy buen camino a tal punto que decidieron levantar la voz y hacer la advertencia pública de que los pilotos de estas aerolíneas y en general pilotos de Estados Unidos están volando con altos niveles de cansancio. Ahora, la pregunta es por qué? Usted dirá, pues si los pilotos están cansados, póngalos a descansar y contraten más pilotos. Y sí, suena muy fácil. Y sí, esa es la solución. Pero eso es precisamente lo que no ejecutan las aerolíneas. Según lo que he estado investigando y leyendo al día de hoy en los Estados Unidos, hacen falta alrededor de tres mil empleados en las aerolíneas o al interior de las mismas. Y eso significa que también están haciendo falta pilotos. Y es realidad, hablando específicamente de los Estados Unidos, en el día de hoy hay una impresionante necesidad de nuevos pilotos y nuevas tripulaciones debido a que hay muchos pilotos antiguos que se están jubilando, abriendo grandes huecos, vacíos y espacios en las aerolíneas, las cuales no los están llenando a tiempo. Así que aunque la solución a este problema es rápidamente tener más tripulaciones volando para que las otras puedan descansar, las aerolíneas no lo están haciendo con la velocidad o la premura que se requiere para esto, sino que por el contrario, muchas aerolíneas dicen no, vamos a exprimir el máximo de lo que podemos y lo que la ley nos permite exprimir a nuestros pilotos. De esa manera pueden maximizar ganancias, ponen a volar el máximo de lo que pueden volar sus pilotos y también se evitan la contratación de nuevos pilotos, lo cual se traduce en nuevos gastos, nuevos salarios, nuevas afiliaciones, etc. Como ya les comenté en un video pasado, por regulación en cada país se dice un límite de horas que los pilotos pueden volar. Pues créanme que al día de hoy muchas de estas tripulaciones están volando a ese límite y en algunos casos hasta se sobrepasan. Pero muchas aerolíneas, ojo, digo muchas, no todas, prefieren llevar a sus pilotos a esos niveles de agotamiento y de trabajo excesivo para no tener que contratar nuevas tripulaciones que se traduce en más gastos para las aerolíneas. Y con esto que es lo que estoy diciendo, que el primer responsable del cansancio de la fatiga de los pilotos pues son las aerolíneas, sus directivos, quienes los tienen volando tiempo de más y no contratan las tripulaciones necesarias o suficientes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque siempre suele suceder cuando hay un incidente en la aviación o un terrible accidente pues que la salida más fácil, la salida más rápida es culpabilizar a las tripulaciones. Sí, lavarse las manos sucias con los pilotos y decir ellos fueron los culpables. Y es un poco lo que yo estoy viendo con la tripulación de Etiopía. Miren, ya Etiopía decidió sacarlos del vuelo, los tienen quietecitos y falta ver qué negro o oscuro futuro le sigue a esa pobre tripulación. Que yo estoy seguro no se montaron a un avión a dormirse, se montaron a un avión a trabajar, pero que por su agotamiento y por su cansancio terminaron dormidos. Entonces, al final las tripulaciones, o sea, los pilotos son el eslabón más débil de esta cadena. Y por el contrario, los directivos de las aerolíneas pues son el músculo más fuerte y siempre el fuerte trata de oprimir al débil. Y en muchas ocasiones son los pilotos los que terminan pagando los platos rotos y con todo el agua sucia encima de una mala gestión que se viene haciendo desde las directivas, desde la cúpula, desde la cabeza de la aerolínea. Sí, porque no es culpa de los pilotos dormidos el hecho de que no se contraten nuevos pilotos, eso es culpa de las directivas. Así que no veo personalmente con buenos ojos el hecho de que suspendan a los pilotos y que muy seguramente después los echen. De hecho, hace muy poco tiempo tenemos un nuevo referente en América Latina, muy específicamente en México, donde la primer oficial Libertad Salmerón, primer oficial de un A320 de la aerolínea Volaris, que fue la que grabó el evento donde dos aviones A320 de la misma aerolínea estuvieron a punto de colisionar, pues hace pocos días nos enteramos de que la aerolínea de manera arbitraria la despidió. Y en una entrevista que ella da, que está en internet de entrevista pública, que ustedes pueden ver, ella misma dice que al día de hoy no tiene con claridad total el por qué la despidieron de la aerolínea. Y no contentos con esto, la primer oficial Libertad también ha dicho que la han expuesto aún a perder su licencia de vuelo. O sea, no solamente la expulsaron de la aerolínea sin una causa justificada, sino que además aparentemente también querían o iban tras su licencia de vuelo, o sea, la querían anular del mundo de la aviación. Y son estos casos los que demuestran que siempre las aerolíneas tienen todas las de ganar porque tienen la fuerza, tienen el poder económico, tienen la influencia y el piloto es el eslabón más débil de esa cadena. Y siempre termina pagando los platos rotos. Pues gracias a Dios por este piloto, porque la asociación ASPA, que es una gran agremiación de pilotos en México, pues la abrazó y ahora aparentemente Aeroméxico le ha dado la oportunidad de comenzar a volar al interior de su estructura y flota de aviones. Pero este caso es un caso más que demuestra que siempre el piloto es el que lleva las de perder. Mi pregunta es, y se las voy a hacer a ustedes, ¿Ustedes que creen que a Etiopian Airlines le conviene salir a decir públicamente es que no tenemos los pilotos suficientes, es que nuestros pilotos están volando al límite de sus horas de vuelo, es que nuestros pilotos están cansados? ¿Cierto que no? A Etiopian no le conviene salir a confirmar o reconocer lo que nosotros ya sabemos. Así que lo que va a suceder muy seguramente es que este par de pilotos los van a echar, la aerolínea se va a lavar las manos diciendo fue un mal actuar de ellos, cuando lo más seguro es que la aerolínea no cuenta con las tripulaciones necesarias para la operación que tienen. La verdad me parece preocupante lo que estamos viviendo al día de hoy con este desenfreno en el crecimiento de las aerolíneas, tantos vuelos. Por ejemplo, piensen, aquí en mi país Colombia hay ya vuelos regulares que arrancan desde las 5, 5 y media de la mañana y para que un piloto pueda hacer un vuelo a las 5 de la mañana se tiene que presentar en el aeropuerto a las 4 de la mañana y la pregunta es, ¿para presentarse en el aeropuerto a las 4 a qué hora se tuvo que levantar? ¿A las 3, a las 2 y media de la mañana? Y a eso añadamosle más preguntas, ¿cuántas horas lleva voladas en el mes? ¿Hace cuánto no tiene un descanso? ¿O de cuánto fue su último descanso? Así que reitero, es preocupante la situación, pero lo que más preocupa es ver que siempre los pilotos son los que llevan las de perder. Sí, porque las aerolíneas no quieren reconocer que también actúan mal y que no se comprometen con la contratación adecuada de tripulaciones para su operación. Muy bien, díganme queridos aviadores, ¿qué opinan de esta situación? La verdad para mí es grave lo que estamos viviendo y esperemos que esta situación de cansancio y fatiga no termine en una tragedia. Si te gusta este video, suscríbete a este canal, no te quedes sin la mayor información del mundo de la aviación dada por un profesional de la aviación y loco por la misma. Por aquí te voy a dejar un video muy interesante que no te puedes perder, pero no olvides también suscribirte y activar la campanita. Nos vemos esta semana con nuevas entregas. Dios nos los bendiga y... ¡Ahí nos vemos!